Bien, seguimos con Pokémon Amarillo capítulo número 18 y lo habíamos dejado en Ciudad Fucsia después de haber conseguido Surf, esa habilidad que nos va a permitir explorar la parte sur del mapa para llegar a las Islas Espumosas y la Isla Canela y os preguntaréis que hacemos de nuevo en Ciudad Azulona pues bien, recordaréis que había unos puestos de guardia en los cuales los guardias tenían sed pues resulta, según la guía que estoy consultando, que podemos comprar en el centro comercial refrescos para sobornar, digamos, a esos guardias y poder pasar por esos puestos hasta Ciudad Azafrán donde seguramente habrá un gimnasio, un líder y por lo tanto una medalla y ya sabéis que el objetivo de esta serie es básicamente conseguir las 8 medallas la exploración en principio secundaria, aunque seguramente también la haga pero me voy a centrar en mi objetivo, que es conseguir todas las medallas y, vale, aquí no era es arriba, perfecto, aquí bueno, fijaos que la primera vez que vine pensé que esto eran estanterías para que la gente aquí leyera en la terraza tranquilamente pero resulta que son máquinas expendedoras, un distribuidor, a ver en el menú pues aquí podemos comprar agua fresca, por ejemplo vale, no tenemos sitio, pero vamos a intentar hacer hueco a ver qué tenemos por aquí vemos proteínas, esto le sube el ataque a un Pokémon así que lo vamos a usar, por ejemplo, con Jigglypuff que le hace falta ataque perfecto, ya tenemos hueco así que vamos a comprar agua, varias a ser posible, aunque una vez que tengamos una ya podremos utilizar vuelo en Ciudad Azafrán perfecto agua fresca, vamos a ver si podemos comprar otra genial vamos a comprar varias, por si acaso y listo, ya tenemos tres botellas de agua fresca así funcionan los casos en el mundo de Pokémon, chicos venga, iba a usar el ascensor pero yo creo que hasta es más rápido bajar por las escaleras tienes que sobornar a los guardias si quieres pasar por un puesto que fuerte me parece pero en todo caso llegaremos a Ciudad Azafrán para conseguir la medalla que es lo realmente importante perfecto 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 aunque vosotros, por supuesto, sois libres de explorar la parte sur antes de ir a Ciudad Azafrán si lo preferís wow, chicos, estoy sediento ¿eh? ¿me das esa bebida? gracias, chaval vale, ni, vamos ni me ha dado emoción, ¿eh? me la he quitado de las manos si quieres ir a Ciudad Azafrán puedes pasar compartir esto con los otros guardias anda perfecto ya estamos en Ciudad Azafrán lo último de Sylph lanzado para ser decisivo vale es como muy cosmopolita, ¿no? podemos usar aquí la bicicleta para ir de un sitio a otro ¿qué quieres? lárgate, madre mía la gente en Ciudad Azafrán es súper borde Ciudad Azafrán la brillante y dorada tierra del comercio vale, ahí está el gimnasio perfecto el jefe dice que invadiré esta ciudad vale, la tienda perfecto dojo karate vale luego voy ahí líder del gimnasio Pokémon de la Ciudad Azafrán Sabrina maestra de los Pokémon psíquicos cuidadito, ¿eh? con esta a ver, ¿dónde está el centro Pokémon? ¡au! cuidado por dónde caminas vale, la tienda perfecto revivir es caro pero revive a los Pokémon debilitados no me digas Max Repel dura más que el Super Repel repelente en cuanto a mantener lejos a los Pokémon débiles qué bien, pues a ver vamos a vender el el que teníamos el Super Repelente los Super Repelentes aunque me dan muy poco, ¿eh? pero bueno perfecto necesito más revivir por cierto solo tengo uno a ver Super Ball bueno Super Ball me da un poco igual Eter Máximo Antídotos el Antídoto no sé si tiene mucho sentido que lo tenga en tanto que tengo cura total que en teoría debería curar todo o sea, todos los estados así que espero no equivocarme pero bueno es el espacio que tenemos pues vamos a comprar revivir hiperpoción perfecto los Max Repelentes de agua fresca ya no sé si me va a ser de ayuda porque, o sea si se la he dado al guardia y en teoría todos los guardias ya están comunicados pues, ya ves uno bebe y el resto se le quita la sed vale, esto es lo que me interesa perfecto por ejemplo tenemos dinero así que no vamos a ser tacaños vale, Super Ball esto es lo que tengo así que hiperpociones también tengo cura total revivir esto también me interesa cuatro por ejemplo perfecto vale, ya nos podemos ir a seguir explorando la ciudad madre mía qué edificio tan alto vale, por aquí salimos sí, es el puesto este pistas entrenador cura total cura todo malestar como el sueño y las quemaduras supongo que también el veneno porque si no vamos cuesta un poco más pero merece la pena pues sí porque si vas a tener 40.000 cosas para para cada estado no ganas para 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 esto para o sea en espacios me refiero del inventario vamos edificio oficinas de SILF S.A. esta en teoría por cierto ciudad de Afrán es la capital de Canto que es el mundo donde se desarrolla el juego o sea la región vamos vale vamos a subir por aquí hay un ascensor en teoría bueno y se nota que es la capital porque es enorme esto madre mía con el suelo tío me estoy quedando ciego joder oye tú niño ¿qué haces aquí? bueno esto lo voy a dejar para el final porque ahora mismo me interesa ir al gimnasio Rocket Killer joder que tiene 5 Pokémon que me estás contando bueno mejor porque así me va subiendo de nivel el Jigglypuff golpe cuerpo madre mía que le saco 13 niveles y aún así no toca antes que él que me estás contando vale me baja la defensa no pasa nada y me sube de nivel genial vale doble filo vamos a borrar uno doble filo es un ataque muy poderoso tipo normal que hace muchísimo daño la única peca que tiene es que te haces daño es de ti mismo creo que es un tercio del daño que tú hagas pero aún así compensa voy a quitar doble o fetón porque no estoy muy contento con este ataque no hace demasiado daño y doble filo compensa haced donde caso chicos ya veréis ahora lo voy a usar subat no además le hemos subido al ataque Jigglypuff así que se está empezando a convertir ya en un todopoderoso Pokémon doble filo mira todo el daño que hace te quita un poquito pero vale la pena de verdad no no lo quiero cambiar perfecto ya veis a pesar de que te hace daño a ti mismo compensa vamos a seguir con Jigglypuff que se está convirtiendo ya en mi Pokémon predilecto madre que me cuentas voy a tener que cambiar Dios subat vamos a cambiar porque si no voy a acabar yo aquí fatal venga un trueno por ejemplo adiós hombre le doblo el nivel como para no matarlo de un toque he metido la pata pues si metiéndote aquí con el protagonista del juego por cierto hace bastante tiempo que no veo al otro al enemigo azul a nuestro rival a ver por donde se sale por aquí a ver voy a dejar allí el epuf de hecho lo único que necesito encontrar es un centro Pokémon edificio oficinas bueno esto ya lo leí veamos vale ahí está el centro Pokémon perfecto que además de curarme necesito a ver que pone aquí casa del señor psíquico decía que además de curarme necesito dejar objetos porque tengo el inventario ya lleno vamos a ir al centro Pokémon por si acaso me dé algo el señor psíquico con Sylph bajo control podemos explotar a los Pokémon de todo el mundo vale ahí está el centro Pokémon genial la velocidad de crecimiento de los Pokémon varía de una especie a otra sería estupendo que el alto mando viniera y machacara al Team Rocket Sylph S.A. es muy famosa por eso el Team Rocket tiene tanto interés en ella ven vamos a dejar cositas en este capítulo me voy a dedicar básicamente a conseguir la medalla de Ciudad Safran y en el siguiente podemos ir o al sur del mapa con surf o podemos explorar el edificio ese enorme ya veré que hago veamos dejamos aquí cositas a ver que podemos dejar esto por ejemplo vale surf la podemos dejar porque ya la he aprendido Mew así que no la necesitamos el diente de oro también evidentemente esto se lo tenemos que dar al guardia del Safari por lo que nos comentaron ahí y vamos podemos dejar algo más el monedero por ejemplo que es solo para el casino bueno la única utilidad que he encontrado es el tema este del casino así que en teoría no no lo necesitamos ¿no? vale la llave de ascensor esto también era del casino no lo necesitamos realmente ni el monedero perfecto el resto creo que sí venga vamos a curarnos para tener ahí Glipofile al máximo lo quiero entrenar para que se convierta un Pokémon decente muy bien muy bien no sé hay algo más por aquí no por aquí no hay nada más a ver ¿y por ahí hay algo? creo que no parece que no pero bueno vamos a la casa del señor psíquico a ver que se cuenta y luego vamos al gimnasio y a ver si en el siguiente capítulo podemos ir o al edificio o al sur alto no digas nada ¿querías esto? andala MT-29 pues no lo sé si lo quería psíquico puede reducir las habilidades especiales del objetivo vamos muy bien que amable venga nos vamos ya ahora al gimnasio para conseguir nuestra sexta medalla ya venga estaba por aquí perfecto fuera del camino vale hay otra entrada así que me da un poco igual esto vale vamos a intentar evitar aquí batallas innecesarias joder tío vale vamos a tener que luchar aquí pero bien uh quítate de los zapatos vale no te enfades por eso joder haberme avisado antes karateka madre mía un manky de nivel 31 me va a dar pero bien venga por ejemplo doble filo jodios vale otro manky no jillipuf va bien así que patada baja joder eso no se vale tío el pleno jillipuf joder es la defensa super efectivo que me estás contando bueno y me voy a matar yo solo con el madre mía venga pikachu prime ip pues venga un trueno joder y encima falla es el problema de jillipuf que tiene muy poca defensa solo podría compensar con riso de defensa lo podría haber dormido también y hubiéramos acabado antes me rindo vale vamos a tener que enfrentarnos a todos o que además como algo que me deje pasar el otro vale pero aquí solo hay objetos o sea soy el maestro karateka y aquí yo soy el líder quieres desafiarnos no tendremos piedad madre mía esta gente tiene problemas de conducta eh tiene dos al menos hitmonlee venga un trueno para que se le pase el cabreo al tío odios madre mía mil cien vale hitmonchan no cambiamos perfecto fuá derrotado pues si he perdido pero te suplico que no te lleves nuestro emblema como trofeo a cambio te daré un valioso y fuerte pokemon elige el que quieras vale hitmonlee hitmonchan pues venga me gusta más este así que no no quédate a ti practica karate con nosotros no me interese tío lo que quiero es la medalla pero parece que aquí no la voy a conseguir fuera del camino no puedo entrar no puedo entrar en el gimnasio todavía por lo que parece así que solo vamos a tener una opción y es ir a al edificio ese de Sylph vale y esto que es vale este será otro puesto de paso de estos donde habrá un guarda de estos que tiene sed así que parece que solo tenemos una opción chicos y es ir al edificio entiendo vale ahí está por cierto que tengo el jigglypuff hecho polvo voy a ir al centro pokemon para recuperarlo porque quiero que me vaya subiendo de nivel conforme voy luchando contra los enemigos los entrenadores que me vaya encontrando así que vamos a curarlo y entramos ahí bueno pues cambio de planes pensaba ir al gimnasio conseguir la medalla pero no podemos entrar así que sospecho que antes tendremos que ir al gimnasio ese al poder al gimnasio al edificio ese enorme el de Sylph y enfrentarnos al Team Rocket antes de entrar en el gimnasio pues nada lo que pasa es que es enorme y tiene pinta de ser larguísimo eso es lo que me he hecho un poco para atrás pero es que si no hay otro remedio pues tendremos que ir veamos veamos aquí era no así es pues venga vamos a ir al ascensor pero vamos a coger las escaleras supongo que serán la última planta así que vamos a intentar ahorrar todo el tiempo posible ¿no? vamos a ir a la última directamente y punto que es donde estará el pescado ¿no? vamos a pasar de todo eso porque si tenemos que luchar contra todos esos ya me dirás tú madre esto es enorme tío vale hay una señorita con un hombre uff creo que me he librado vale por ahí no podemos pasar por aquí tampoco así que sospecho que vamos a tener que ir por otro lado entiendo caray necesito una llave magnética ¿y esto? hostias vale esto va a ser otro maldito laberinto wow tengo miedo menos mal que no lucha contra mí vale ¿y este? vale este si quiere luchar mis Pokémon son mis fieles soldados bueno menos mal que solo tiene uno un Electrode de nivel 33 vale y le buffo en principio debería poder vencerle y más si falla el chirrido vale pantalla luz cuidadito pero este no es especial genial hemos ganado mil madre mía ¿debilitaste a mi Pokémon? pues si vale podemos ir por aquí vale tenemos otro de estos que seguramente va a querer luchar uy 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 vale no sé yo si meterme en esos fregaos supongo que tendremos que o sea será cosa de enfrentarse a todo el mundo y a ver si alguno te da una llave socorro soy un empleado de Sylph o sea es un están como secuestrados aquí o algo por el Team Rocket oye pero ¿por qué me atacas? si te vengo a salvar no lo entiendo ahí yiglepuff doble filo que es lo tuyo es lo que funciona aquí madre mía tío por un poquito vale un whishing no cambiamos golpe a cuerpo de todas formas es bastante poderoso madre mía tío y crítico encima lo van a envenenar ya verás tú joder no envenenar no me lo ha debilitado en fin es turno de Pikachu vale no cambiamos madre mía el problema de rayo de trueno que diga es que fallo bastante cosa que no pasa con rayo pero hace más daño no sé yo si compensa menos mal que Pikachu está fuerte porque si no joder tío como falla esto la precisión de ese ataque es nula perfecto ¿cómo sabías que yo era un rocket? anda ¿que era un rocket así oculto? a ver si me das una llave o algo ¿no? trabajo para Silph y para el Team Rocket está bien pluri emplearse si ganas más dinero vale obviamente no podía ser menos y quiere luchar soy uno de los cuatro hermanos rocket pues te vas a llevar una paliza vale menos mal que solo tiene dos matchup a lo mejor debería usar otros Pokémon para que subieran de nivel también perfecto y nos sube a nivel 51 Pikachu chamuscado a ver ¿qué hago con estos tío? vale este va a querer luchar obviamente ¿no? los rocket vinieron y se apoderaron de todo el edificio bueno estos son buenos ¿no? el Team Rocket quiere conquistar el mundo con sus Pokémon está bien ¿no? Silph parece interesarles por nuestros productos Pokémon a ver necesito aquí llaves tío para seguir avanzando oh por favor ayúdame mírale es tan cobarde vale aquí parece que no podemos hacer nada así que vale este también va a querer luchar nada voy a luchar contra todo el mundo hasta que me den una llave y listo soy uno de los cuatro vale tendremos que vencer a los cuatro a lo mejor este sería el segundo vale al menos tienen 12 Cubone uy cuidadito que este era de de piedra si vamos a usar a Blastoise golpe de cabeza madre mía venga pistola agua para que te calmes un poquito tío super efectivo evidentemente al otro Cubone vamos a cambiar obviamente porque si ya tenemos a un Pokémon de tipo agua que es lo fuerte contra la roca pues ya me dirás si vamos a cambiar o no adiós ataque crítico además hermanos hermanos he perdido pues si no importa mis hermanos te devolverán el favor oh oh vuelo a rata pues no lo sé tío cambia de colonia este tiene 4 bueno con razón olía a rata este no porque porque tiene un Raticate a ver Arbok no venga vamos a seguir con Pikachu y listo si veo que me quedo sin PP pues bajo vuelvo al centro Pokémon y listo luego nos vamos a volver locos venga un Koffing esto es pan comido para mi Pikachu perfecto vale Goldbad vamos a seguir con el Pikachu que parece que va bastante bien lo dicho facilísimo vamos luces fuera bueno esa frase no ha tenido mucho sentido pero bueno vamos a dejarla en su realidad paralela donde esa frase si tiene sentido esto es un laberinto odio odio este tipo de mazmorras son super laberínticas vale este obviamente va a querer luchar obviamente ejem me confundiste con un empleado de Sylve pues la verdad es que no tenías pinta de tío del Team Rocket vale menos mal que tienes pocos Pokémon Electrode nada venga vamos a darle un ataque rápido vale menos que la defensa encima vamos a seguir con nuestro ataque rápido y listo vale Mook ni idea de cuál es ese vale vamos a darle un trueno de estos oh Dios estoy acabado hombre no es mal que te das cuenta a pesar de tu edad eres un buen entrenador gracias calcio vale esto era para subir la defensa bueno pues si es para subir la defensa creo que se lo voy a poner a Jigglypuff porque le hace falta un poco de calcio al tío está ahí débil ah no era para el especial joder pues que mal porque ataques especiales Jigglypuff no suele tener bueno canto no sé si se puede considerar un ataque especial igual hace más efecto en fin venga vamos a seguir explorando y enfrentándonos aquí a tíos de estos del Team Rocket por ejemplo a este no podrás ir más lejos bueno voy a ir por ahí indagando a ver si consigo alguna llave y listo Raticate si de paso voy subiendo de nivel y consiguiendo dinero que nunca viene mal ojo te pueden dar cositas y tal y además así luego pues puedes explorar con más tranquilidad si te has enfrentado a los tíos este capítulo va a ser largo porque este edificio es enorme y no sé muy bien a dónde ir así que venga por suerte con el Pikachu acabamos enseguida con los enemigos super efectivo ya ves tú pero es que me estoy quedando ya sin PP pero bueno lo dicho podemos bajar e ir vamos a entrar a Pokémon sin ningún tipo de problema y listo hemos vencido a otro ya no eres tan valiente ¿cómo que no? pero si te he vencido tío ¿qué me estás contando? en esa mía decir si soy valiente o no vamos a ir por aquí vale ese también va a querer guerra no puedo dormir vendría bien un sueño reparador ahora me enfrento a este pero antes quiero explorar por aquí esto vale por aquí tenemos dos de estos evidentemente este iba a querer luchar nos estás dando muchos problemas igual el tema está con los teletransportadores vale un Grimer perfecto nada más crítico y me sube de nivel venga vamos a usar por ejemplo a Blastoise que puede ser fuerte contra los tipos eléctricos aunque también es débil por otra parte creo hostia esto le sube contra ataques especiales pistola agua creo que es especial ¿no? madre mía tío madre mía vamos a cambiar de aquí de esto porque si no vamos a darle una oportunidad al Mew ¿no? además tiene más nivel así que chirrido me va a bajar la defensa venga cabeza ¡ah! no, 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 no joder quería usar cabezazo me he equivocado esto esto es lo que quería usar ah pero presegrada ataque a la autodestrucción lo que me faltaba esto me va a hacer muchísimo daño pero voy a ganar eso es lo que cuenta perfecto que he perdido ¿y te extrañas? vale tenemos aquí dos tele bueno tres teletransportadores y un de estos del team rocket que puede ser vale uno de los cuatro hermanos pues nos quedaría uno a lo mejor si vensemos a los cuatro nos da una llave o algo así vamos a rezar por ello vale tienen tres Wissing no pasa nada con nuestro Pikachu avancemos fácilmente vale Golbat vamos a seguir con Pikachu que va bien contra Golbat ojito que nos estamos empezando a quedar sin PP esto puede ser un problema super efectivo ya ves tú vale Koffing bueno nos quedaría el ataque rápido pero estos hacen mucho más daño genial ¿quiénes? oh hermanos debéis vengarme venga antes de meternos en temas de teletransportadores quiero enfrentarme a los que veamos por ahí vale este por ejemplo no no importa mis hermanos ah vale contra este ya me he enfrentado y entiendo que contra el otro también vale aquí creo que ya habíamos estado aquí no es que he subido un montón de pisos ahí corriendo respeto un poco al Team Rocket vale solo tiene uno menos mal Hypno venga si funciona el Turano yo creo que no se lo quitamos de encima vale falló joder rayó tío me podréis haber desactivado Turano y aquí estamos falla más que una escopeta de feria joder y ese me lo va me lo va a envenenar lo que faltaba madre mía tío esto del Turano es horrible bueno le podría dar con el ataque rápido total esto nunca falla y para la vida que le queda yo creo que lo eliminamos sí venga vale tose esto lo hemos vencido vamos a usar una cura total de estas a ver con Pikachu genial tenemos un teletransportador de esos otro por aquí vale un científico de estos que va a querer luchar obviamente en este piso estudiamos la tecnología de las Pokeball pero tú no eres un científico eres un esbirro del Team Rocket Magneton menos mal que tienen poco nivel eh igual que sea eléctrico aun así le va a hacer mucho daño onda mira tú por dónde no es muy efectivo pero vamos cuidado pero bien Koffing contra este sí que va a funcionar el rayo tengo que volver ya al centro Pokémon ahora iré para abajo y seguiré explorando este edificio vale un Wissing contra este también va a ser poderoso el trueno sí no falla claro vale bueno antes lo digo antes falla no oh dios vale Magnemite no ya que estamos vamos solo me queda atacar rápido así que a por él nos da bastante daño eh que conste el ataque rápido uff maldición dice vamos para abajo eh no sé si se puede usar el ascensor o necesito una llave en todo caso me da un poco igual vamos a bajar por las escaleras y listo venga vamos a bajar del todo vamos al centro Pokémon nos recuperamos y volvemos genial aquí estaba la puerta me va a quedar el capítulo a largo creo que solo vamos a hacer el tema este del edificio y en el siguiente iremos al gimnasio si es que ya está disponible quizás otra no sé si para el siguiente ya estará disponible porque nos estaban bloqueando ahí la puerta del gimnasio venga genial eso lo recuperamos sería si no me equivoco nuestra sexta medalla si conseguimos esta de azafrán en el próximo venga ya estamos recuperados vuelve siempre que quieras pues muchas gracias y volvemos volvemos a dar caña y sigo teniendo a Jigglypuff como predeterminado lo voy a dejar así porque quiero que me suba de nivel y que sea más útil lo voy a intentar topar con todo lo que me den con proteínas hierro calcio lo que sea vamos lo puedo comprar de todas formas en el en el o sea las cosas se pueden comprar en en el centro comercial de Ciudad Azulona lo que pasa es que son muy caras y tampoco es que esté yo ahí para en fin va a fusionarse con el Team Rocket vale vamos a explorar todo esto y listo madre mía el suelo es es un crimen contra los epilépticos el suelo estás en zona prohibida vuelve a casa bien tiene tres Magnemite un poquito cuidado aunque tenga poco nivel el saco 11 por suerte pero el Jillipuf no va muy bien contra los joder mira tú que mala suerte contra los ataques eléctricos decía pero venga sale un golpe de cuerpo a este y listo madre mía nivel 40 genial voltor no lo vamos a dejar tal que así experimenta que antes eso es que le saco 12 niveles macho menuda velocidad tiene que tener este oh dios Magneton ah de impacto reno no creo que lo elimine con este ataque pero efectivamente pero con el cuerpo yo creo que sí y ahora o madre mía o usamos perfecto o usamos una poción con Jigglypuff o cambiamos que creo que es lo que voy a hacer porque no quiero gastar pociones eres muy bueno vamos a cambiar de Pokémon porque esto no me convence no voy a poner a Bebikachu para que el resto me suba venga vamos a poner por ejemplo a Mew que quiero que también me vaya subiendo hay que dar las oportunidades al chaval también venga tú quieres luchar servía en la cara y eso que estás de espalda aquí no pueden entrar los niños pero yo no soy un niño señor soy un hombre venga a ver donde está el otro B Mew golpe cuerpo por ejemplo y pardulizado genial madre mía tío matarlo de una vez vale un Zubat es que a veces pensé que iba a ser un ataque pero no no sé muy bien qué hace ese ataque por llamarlo de alguna manera movimiento sería la manera de nombrarlo muy fuerte a ver venga esto está lleno de puertas necesito llaves tío llave magnética pero dónde consigo esa llave esto va a ser un lío de los gordos vale anda este no quiere luchar puedes resolver este laberinto pues no lo sé porque tiene mala pinta esto sospecho a ver qué opinas del laberinto del edificio Silv esto me da la impresión de que no es un teletransporte sino que te lleva al piso de arriba o abajo no sé mis hermanos se encargarán de ti o se encargan bueno no lo sé aquí ya he estado yo creo que ahora ya he de empezar a tirar de de teletransportes vamos a ver me pregunto si Silv estará acabada pues no lo sé tío creo que ya voy pillando el tema este de todas formas vale y me falta un hermano de estos si no tengo la llave ya me dirás tú soy ah vale este es el último entonces a ver si me da la llave o algo me vendría bien para explorar todo esto vale tengo a Mew perfecto esto para qué sirve lo voy a probar bajó su cabeza pero eso para qué sirve madre mía lo que me faltaba ahora que se confunda ah vale que es un ataque de estos retardados está confuso vale como te hagas daño bueno al menos pensé que se iba a atacar a sí mismo perfecto sube a nivel 33 un drowsy vamos a cambiar porque si no vamos a coger a pig y otro por ejemplo que lo tengo abandonado últimamente ya se me va subiendo de nivel además que el otro estaba confuso así que necesitaba cambiarlo o me convenía cambiarlo mejor dicho vale confusión madre mía tío madre mía dios lo que me ha hecho me ha quitado media vida ahí ip no venga vamos a cambiar vamos a coger a pig a que le eche un rayo y lo destruya definitivamente venga un rayito pasa de utilizar trueno no vaya a ser que falle bueno esos son los malos que tiene el rayo no se le puede pedir todo venga pero el ataque rápido aquí va a solucionar esto genial hermanos he perdido a ver mis hermanas me vengaran pero si ya he eliminado los cuatro vale tenemos un problema tus Pokémon tienen puntos débiles yo puedo verlos ¿ah sí? pues a ver si es verdad tiene tres match voltor venga golpe cuerpo por ejemplo odios vale Koffing con Mew podemos así que bueno lo que me faltaba genial así me va subiendo Mew que me interesa que suba porque es un Pokémon muy poderoso mi asma jackado a ver no sabrás nada de una llave ¿no? aprovechar tus puntos débiles funciona piensa en los tipos de elementos que enemigo más amable que te ayuda perfecto otra batallita dicen que había un niño por aquí no es mal que solo tiene uno Arbok Mega puño bueno me he equivocado ahí quería usar el golpe cuerpo pero no pasa nada bueno ha sido crítico porque si no hubiera quitado menos aún mirad con nivel 33 lo que pueda ser bueno 34 ahora lo que pueda ser Mew para que veáis lo poderoso que es bueno ya habéis visto las estadísticas son una auténtica pasada dobla prácticamente a Jigglypuff y eso que llave magnética genial esto me va a venir estupendo aquí estaba madre mía después de media hora dando vueltas por aquí eso me recuerda para que Koffing se transforma en Whishing bien ya tenemos la llave magnética menos mal vale pues vamos a abrir esto ya que estamos bingo la llave magnética abrió la puerta vale supongo que tendremos que ir al último piso no sé si sirve también para el ascensor la llave magnética pero bueno ya que estamos venga era esta vale pero como entramos ahí es la cuestión será con el tema de los teletransportadores ¿no? este querrá luchar supongo tiene que haber un teletransportador por ahí venga vamos a enfrentarnos a este a ver si nos da alguna pista alto tienes una cita con mi jefe 5 Pokémon que me estás contando macho ya digo este Pokémon es una pasada puede aprender todos los ataques y tiene unas estadísticas brutales así que me conviene entrenarlo vamos me conviene subirlo vamos a seguir con este ahí golpe cuerpo lo malo es que el golpe cuerpo se me va a acabar ahora los PP y sin golpe cuerpo Mew no es tan potente vamos ya habéis visto que me apuño no hace tanto daño vale le queda uno justamente fíjate tú creo que ahora voy a cambiar a Pikachu ouch derribado a ver que se cuenta este ten cuidado a los Pokémon de mi jefe son terribles anda que me voy a tener que enfrentar a él incluso vamos a cambiar aquí a Pikachu como predeterminado pero como llego ahí o sea tiene que haber una una de estas un teletransportador de esos para llegar ahí porque si no no me lo explico si tiene que ser por el otro lado supongo que es ese ¿no? así que debería estar por aquí entiendo madre mía tío bienvenido al noveno piso me alegra que hayas venido bueno no hay que ponerse así vale solo tiene uno menos mal porque se me están haciendo ya muy largos los combates venga vamos a arriesgarnos con Trueno a ver si bueno si le da sí que es lo importante que dé porque el daño está más que verificado vamos mil me subo a nivel 53 genial eso me viene muy bien estoy aturdido y aquí hay objetos carburante esto creo que era para mejorar los pokémon ¿no? caramilo raro genial MT-26 muy bien vale ahí hay una puerta que podemos abrir bingo a ver si entro por aquí por ejemplo vamos a hablar por la otra vale más objetos lo que no sé es como llegar al GFS vale más PS que bien precisión X a ver vamos a empezar a poner cositas lo que hay algunas que se usan dentro de la batalla otras fuera a ver precisión por ejemplo le conviene a Pikachu este no es momento de usarlo vale esto es para dentro de las batallas entiendo vale más PS para Jailipuf por ejemplo carburante creo que era para mejorar la velocidad así que le vendría bien a Jailipuf también velocidad también efectivamente así nos quitamos aquí objetos para poder coger más máximo no caramelo raro genial caramelo raro un nivel más para Jailipuf por ejemplo vale de resto creo que estamos ya bien vale más batallas de estas te atreviste a traicionar al Team Rocket pero si nunca has estado en el Team Rocket macho que me estás contando tiene 3 en fin pues 3 rayos que voy a tener que echar super efectivo el otro subat no 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 quiero cambiar perfecto otro más y listo eres un traidor pero que dices tío te acabas de inventar que estoy en el Team Rocket aquí estos no eran los que los que los Rocket vinieron vale estos eran los que estaban secuestrados aquí o sea que no me enfrenté a este entiendo a ver como llego hasta arriba tío esto es un laberinto horrible bingo veamos voy a entrar en el ascensor ya que estamos por mitad vale vamos a ir al 10 que es el último no el 10 claro es este tengo que no es con o sea tengo que llegar ahí entiendo pero no sé cómo cómo llegar es la cuestión vale por aquí no porque sería demasiado evidente tiene que estar usando la llave magnética si supiera dónde va cada uno de estos pues a lo mejor pero así lo veo un poco complicado llegar a ningún lado vale estos dos ya los he usado así que este creo que no vale un sitio nuevo por lo menos hay objetos madre mía vale cuerda huida de esto ya tengo cura total también tengo max revivir genial vale vamos a ver si por ahí arriba hay algo vale en este sitio no he estado de todas formas a ver tú que te cuentas ahí que no quieres luchar shh acaso no ves que me estoy escondiendo ya lo veo ya el jefe tiene que ser bastante poderoso eh si si cuesta tanto llegar entiendo a ver a ver joder ah no pero aquí ya había estado eh en fin a lo mejor desde abajo no lo sé vamos a bajar un poquito los pisos vale ahora que no hemos estado niño no nos molestes más aquí necesito un mapa por lo que parece para llegar al final venga un rayito para el Raticate vale un himno con este va bien a ver si el rayo es suficiente por el nivel si debería ser suficiente vale confusión madre mía bueno me he confundido eso sí vale Raticate para este el rayo sí debería ser suficiente ay no me he equivocado estaba en ataque rápido bueno da igual así no gasto rayo contra este patético ser da igual que me baje la defensa porque ya estás muerto así que y listo me rindo vale tenemos por aquí una puerta y por ahí un teletransportador vale hay un objeto ahí genial y un teletransportador otro teletransportador hiperpoción genial vamos a usar este ay dios no quiero más luchas tío joder bueno esto es bueno porque como nunca me he enfrentado a esto significa que voy por buen camino entiendo tus Pokémon parecen adorarte pues claro porque soy un pedazo de entrenador como tú que eres un ser patético que está ahí esperando a que pase madre mía tres que llevo ya 40.000 batallas macho no quiero luchar más venga rayo un Grimmer vale un matchup venga otro rayo para ti odios crítico además ¡buah! eso llora llora anda genial a ver que tenemos por aquí pareces cansado deberías echarte una siestecita menos mal no te rindas ¿me ha curado? joder que si estoy cansado porque vamos me tienen ya agotado dios menos mal nada por aquí no es vale vamos a usar ese no sé si por ahí es por donde vine ya ni sé tío esto es enorme es horrible esto vale joder no me acordaba apoyo más al Team Rocket que a Sylph bueno al menos estamos curados en teoría y tiene dos es una buena noticia Electrode venga genial ha venido bien ese suño reparador vamos a usar el otro teletransportador que no había usado no es muy efectivo ya lo sé pero venga genial vale vale Wishing venga contra este un rayito debería ser suficiente 54 genial me encanta que me vaya subiendo de nivel me has derrotado no me digas ven vamos a usar este a ver anda azul tú aquí que te retrasó mago jaja sabía que aparecería si esperaba aquí supongo que el Team Rocket te retrasó aunque no es que me importe te vi en la ciudad de Safran y decidí esperar a ver si mejorabas anda 7 porque no lo veíamos a ver si le vencemos bueno por suerte estamos recuperados ahora madre mía 5 Pokémon como no Sun Slash este es de piedra puede ser ¿no? sí porque es la evolución del Sunryu o sea que es de roca es lo mejor que le podemos hacer a este porque si no bueno citemos al Blastoise es verdad vamos a cambiar el Blastoise y listo para que vamos a estar con Pikachu cuchillada dios es más crítico que mala suerte super efectivo pero aún así joder me lo vas a envenenar ¿en serio? bueno por suerte no no ha funcionado tiene más de un nivel que yo de todas formas super efectivo genial vale va a utilizar a Cloister ese no me suena vamos a cambiar tiene pinta de agua el Cloister suena a agua sí dice que yo bien cambiando a Yarizard bueno aunque en teoría él también me hará mucho daño no es muy efectivo vale mierda vamos a cambiar vamos a cambiar aquí a Mew por ejemplo espera si era de si es de agua el de o sea el fuerte sería el eléctrico puede ser vamos a probar de todas formas Tenaza madre mía tío no me fastidies ya con movimientos raros ataque crítico sigue atacando mátame ya porque vamos eso es torno poción anda porque si no hostia que el azul este se ha vuelto fuerte para seguir atacando toda la vida vamos este por lo que parece no sé cómo librarme de este ataque así que uso destello vale bajo menos mal lo he usado sin querer que conste pero bueno vale y encima me falla tío esto no puede ser adiós es súper efectivo voy a utilizar a magnetón contra este a quien podría usar veamos 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 a quien uso tío contra uno de agua me van a usar a Mew y ya está bueno por suerte no tiene mucho nivel se me ha encontrado azul por cierto es una buena señal entiendo yo que vamos por el buen camino pero el jefe este del edificio me está dando un poco de miedo vamos vale paralizado no está paralizado joder es lo que faltaba que le quedara una rayita a este venga muere ya tío por favor ¿cuántos le quedan ya? ¿le tiene que quedar uno o dos? vale me subo a nivel 35 genial vale dos cadabra sí venga vamos a poner a Pikachu me lo voy a jugar y voy a echar un trueno espero que no falle porque vamos no tío y siempre me confunde Dios y hace muchísimo daño y se hizo un lío ¿a quién puedo poner? ¿a quién puedo poner? a Charizard venga psico rayo está fastidiando pero bien creo que voy a volver a echarme un Dios Dios odio la confusión bueno al menos se le he dado pero esto no sirve con este no voy a hacer nada así que me lo voy a jugar a todas y voy a curar a Pikachu y a Mew para que puedan hacer algo porque si no lo veo negro venga Pikachu aunque estaba confundido que es el problema venga vamos a echar un rayo aquí tío ¿ya no está confundido? venga Dios y encima crítico Flareon no creo que el Pikachu va a ir bastante bien contra Flareon la evolución de Libby en Flareon lo podría haber evolucionado también en Jolteon o en Vavoreon pero ha elegido Flareon que además es la evolución más chula bajo mi punto de vista el más bonito no sé qué opinaréis vosotros aunque no es un Pokémon que me guste demasiado ajá así que ya estás listo para luchar contra el jefe Rocket madre mía vaya baliza bien mago sigo mejorando y avanzando chiqueando mi Pokédex puedo saber cuáles son los más fuertes y cómo evolucionan voy a la liga Pokémon para derrotar al alto mando voy a ser el mejor entrenador del mundo mago que tengas suerte no sudes tanto hasta luego y se va con su música molona vale en teoría por aquí pero a ver vamos a ver si podemos descansar de nuevo vale contra este ya nos habíamos enfrentado así que necesito descansar antes que estar usando pociones vamos a ver si cuela otra vez lo de la enfermera esta bueno no sé si es una enfermera parece descansado perfecto no te rindas el jefe me está dando miedo de verdad tiene que ser muy poderoso porque ya Azul me ha dado una paliza tremenda quieto hay mocoso vale los del Team Rocket vale ya está el jefe nuestro jefe está reunido no puedes no puedes ser molestado dios lo que faltaba enfrentarme a estos bueno al menos ya me los conozco venga a ver son pesados oh dios si me subes un nivel mejor solo falta que me envenene por suerte tengo curas totales así que me da un poco igual pero vamos venga ahora el mute y adiós esto es como la serie que siempre necesitas a los tres y listo con impacto con impacto bueno además todo oh dios bueno me ha subido de nivel pero bueno vamos consiguiendo dinero de todas formas como siempre el Team Rocket pierde de nuevo eliminado a la velocidad de la luz otra vez venga adiós no es mal tío y no no me digas que encima tienen esbirros el tío este bingo tenemos un ordenador ahí que amables hola mago volvemos a encontrarnos el presidente y yo estamos hablando de algo muy importante no te metas en los asuntos de los mayores o sufrirás mi ida y este quien es Giovanni anda ni Dorino venga un rayito porque no tengo mucho más en nivel que él así que venga adiós llegan tres persian voy a usar el rayo porque el trueno tiene el problema de que falla mucho rayon no no quiero cambiar ah no espera pero este este claro es de de piedra o tiene pinta de ser de piedra así que tenemos que cambiar sí o sí me temo cornada madre mía tiene más de nivel que yo pero yo soy de agua así que bueno super efectivo evidentemente nos sube a nivel 55 el Pikachu genial Nidoguin vamos a cambiar de nuevo a Pikachu que va bien contra todo el mundo o casi todo el mundo mientras no sea de roca madre mía no recordaba que los nidorinos pudieran evolucionar tanto dios que velocidad tiene nivel 41 que me dices tío ah espera que no afecta o sea pero porque porque vamos a usar el ataque rápido vamos bueno destello ya que estamos falló en serio dios o sea pero ¿es de roca o qué? no no hago mucho daño dios vamos a usar a Blasto y saber aunque tengo menos nivel que Nidoguin doble patada madre mía tío bueno no me quita mucho así que si debe ser de roca efectivamente super efectivo me tendré que curar ahora al Pikachu con una hiper poción porque si no estoy acabado y me sube de nivel genial he vuelto a perder me da 4000 que mal arruinaste nuestros planes con respecto a Sylph pero el Team Rocket no caerá jamás mago no olvides jamás que todos los Pokémon son para el Team Rocket ahora debo irme pero volveré vale y el jefe ¿me voy a enfrentar a él o no? por si acaso voy a usar una hiper poción no vaya a ser que me enfrente al jefe y esté ahí debilitado vamos espero no sea en vano el uso de esta poción ahí está gracias por salvar a Sylph jamás olvidaré anda espera pensé que este era el jefe del Team Rocket pero no era el Giovanni al que se referían cuando hablaban del jefe jamás olvidaré que nos salvaste en este peligroso momento me gustaría agradecértelo de alguna forma como soy rico puedo darte lo que quieras toma puede que te interese Masterball anda interesante gracias por salvarnos admiramos tu valor pues aquí parece que ya hemos acabado así que nos vamos chicos y vamos a dejar el capítulo de aquí este capítulo que me ha quedado súper largo pensé que sería llegar así a esa Frank explorar un poquito y conseguir la medalla en el gimnasio pero no no ha sido así ha sido más complicado de lo que esperaba vamos a usar el ascensor y llegamos más rápido abajo porque hemos ido al edificio este de Sylph y estaba el Team Rocket y ha sido un lío pero un magnífico lío voy a comprobar simplemente una cosa y dejamos el capítulo ahí a ver quiero comprobar si el gimnasio ya está libre para ver si en el siguiente vamos a ir al gimnasio o o tendremos que ir a otro sitio también tenemos pendiente el tema del sur para ir a la Isla Canela y a las Islas Espumosas no se me olvida pero ya sabéis que lo que me interesa de verdad son las efectivamente está libre el gimnasio lo que me interesa de verdad son las medallas así que chicos vamos a dejar este capítulo número 18 aquí se me ha quedado súper largo lo siento pero es que ese edificio era enorme así que voy a ir a recuperarme y en el siguiente capítulo iremos al gimnasio para conseguir nuestra sexta si no me equivoco medalla gracias por verme nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau